...y que me traigan aquí, me digan que estoy aquí, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si no es lejos de ti. ...y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales, los de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar de alegría, a mi tierra mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, que fico lindo y querido, si no es lejos de ti. ¡Yay! 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 ¡Yay!